Estoy saludando al fiscal ante la Cámara Federal Penal, el doctor Germán Moldes. Doctor Moldes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Encantado de volver a escuchar. Del mismo modo. Varias cosas, ¿no? Hoy usted hizo una presentación contra la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, por el delito de peculado. Explíqueselo, por favor, a los televidentes. Hice una denuncia contra la procuradora Abona y contra las personas que son sus inmediatos colaboradores, Diez y Pergamén, en razón del escrito que se presentó en el juzgado federal 3, en el juzgado del doctor Rafecas, dando explicaciones y dando defensa a la denuncia del fiscal Nisman cuando todavía no se había formado causa alguna, porque el fiscal Policita aún no había formulado el requerimiento de instrucción. Técnicamente, hasta tanto el fiscal no formula el requerimiento de instrucción, no hay causa. No obstante lo cual, esta gente se presentó y lo que yo veo y lo que yo creo es que los abogados de la Procuración General del Tesoro están al servicio del Estado Nacional y los entes descentralizados. Y no he visto que la denuncia del fiscal Nisman estuviera dirigida ni al Estado Nacional ni a ninguno de sus entes descentralizados como tal. Es decir, la denuncia de Nisman no sometía a los organismos públicos al examen de los jueces, sí a las personas físicas que Nisman enumere en ese escrito. No estoy abriendo juicio sobre la solidez o sobre la endeblez de la denuncia de Nisman. Estoy diciendo que la denuncia era contra personas físicas, algunos funcionarios públicos y otros ciudadanos privados. Ese escrito que contenía esa denuncia era el que Nisman iba a ir a ratificar o ampliar al Congreso unas horas después de que en su camino se atravesara una bala. Cuando se escribió esta presentación de la Procuración General del Tesoro, insisto, no existía causa legal. Entonces, ¿qué pasa? Que se han utilizado los recursos materiales y humanos de la Procuración General del Tesoro, o sea, del Estado, en beneficio de terceros, de personas físicas no contempladas en las normas que rigen el funcionamiento de esa Procuración. Porque por imposición legal solamente puede defender a personas jurídicas estatales diferentes de los hombres y de las mujeres que ocupan cargos en ellas. Entiendo perfectamente y lo pongo como ejemplo clarificador y usted me lo corrige. Es decir, la Procuración del Tesoro podría defender, no sé, a una dirección nacional del Estado, a una secretaría, un ministerio, ante una demanda que afecta al ministerio. No al ministro. El ministro tiene que procurar sus abogados de otra manera, ¿no es cierto? Yo lo digo allí, tiene que, cualquier persona puede ser denunciada, doctor, cualquier persona puede ser implicada en una, involucrada en una causa, cualquier persona puede ser objeto de un requerimiento. O sea, en la Argentina, según lo que yo tenía entendido, no hay fueros personales ni títulos de nobleza, cualquiera puede serlo. En consecuencia, si un funcionario por elevada que sea su posición institucional es objeto de una denuncia, debe proveer a su defensa a través de un defensor particular y, como yo digo allí, si carece de recursos, a través de la defensa pública o del consultorio jurídico gratuito. Pero no a través de los abogados del Estado, cuya función es defender al Estado, no a las personas que en él trabajan. Es muy interesante y muy clara su explicación, porque de esto surge, entre comillas, una confusión muy burda, que entiendo para un abogado, digamos, del común debe ser muy fácilmente discernible. Me parece que sí. Yo traté de buscar una explicación. Yo hablé de una ostentación superflua de compromiso militante, tal vez, o una identificación sobreactuada de subordinación de tipo político partidaria, o quizá un exceso de devoción personal por alguno de los implicados. Y está bien. Lo que quiero diferenciar es que el respeto por las investiduras funcionales en una república es una obligación que tenemos todos. Todos los ciudadanos debemos respetar las investiduras funcionales. Ahora, la admiración incondicional por las personas que las detentan es también un derecho legítimo, pero compete solo a los particulares. Cuando se confunden las responsabilidades de la función pública con estas aficiones de los particulares, pasan estas cosas. Doctor Moldes, usted es un hombre de larga trayectoria en la justicia. ¿Le sorprende estar viviendo lo que se está viviendo hoy en este nivel de enfrentamiento que va a continuar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Absolutamente. Nunca vivimos una situación similar. Yo llevo 21 años de fiscal federal, Nelson, y hasta ahora nunca he visto una situación similar. Ataques personales ya no nos hacen media. Las deslegitimaciones, las acusaciones ridículas, nos hemos acostumbrado a convivir con ellas, ya no las respondemos. Ahora, los intentos de derribar lo que queda del sistema de administración de justicia, después de que hemos visto la invasión de la justicia legítima, de los fiscales militantes, la democratización antidemocrática de la justicia, el desguace del Consejo de la Magistratura, y tratar de sustituir todo eso por un mecanismo que garantice impunidad, eso no va a salir bien. Eso no va a tener éxito. Mire, doctor, si usted me permite 30 segundos más de su tiempo. Yo estuve 8 años en la Cámara de Diputados. Yo entré el día de la primera sesión, que debe haber sido el 12 o el 13 de diciembre de 1983. Ese día, en la primera sesión de la democracia, después de tantos años de interrupción del régimen constitucional, el Congreso debatía una sola ley, que era la derogación de la ley de autoamnistía de Viñones. Ese día aprendí algo. A la larga, la impunidad no prospera. O sea, puede ganar tiempo al calor del poder, pero a la larga no prospera. Llega un momento en que, como decía Martín Fierro, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Entonces, tratar de sustituir la administración de justicia por un mecanismo que todo el mundo lo ve, tiene una sola finalidad, que es evitar que avancen las investigaciones que comprometen a determinadas personas, no va a salir bien. Fiscal Germán Moldes, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, doctor. El fiscal, ante la Cámara Federal, el doctor Germán Moldes, muy claro en su explicación técnica de esta presentación que ha hecho contra la Procuradora del Tesoro, Angelina Bona. ¿Qué es la Procuración del Tesoro? Además, es un hombre que uno diría, bueno, tiene que ver con la plata. No. La Procuración del Tesoro es la estructura jurídica de los abogados que defienden al Estado. Ahí están los abogados que defienden a los organismos del Estado, ministerios, la presidencia como entidad, no al presidente, el Banco Central y demás. Esta acusación es muy fuerte porque lo que dice el fiscal Moldes es que se han utilizado, por eso el delito de peculado. El peculado es cuando se utilizan dineros públicos, se desvían los dineros públicos de su objetivo primigenio. Entonces, ¿qué dice el fiscal Moldes? No, se han utilizado recursos del Estado para defender, no una entidad, la presidencia de la Nación, no sé, un ataque, una demanda contra la presidencia como tal, sino la presidenta. Y eso es absolutamente ilegal. Importante. Me parece que es un tiempo en el cual es muy importante, insisto en el término, tener en cuenta estas diferencias que parecen sutiles, pero que no lo son. Y que marcan la diferencia, utilizo otra vez el término, entre vivir en una república y algo que no lo es.